¡Fiquilería! Claro, ahora podemos hacer una cajita sorpresa a tu prima. A ver, ¿cuánto te quieres gastar? 60 euros, Mari. ¿Y qué le gusta? Harry Potter, Stitch y Nier, por eso. Vale, perfecto. Y hago una cosita de chuchas japonesas, venga. Así para rellenar. Y que no le pongamos gorras, que ya tiene muchas. Venga, no gorras, no gorras. Muy bien, venga, pues las preparamos. Chao. Chao. Chao.